Son las horas Es que en mi mente tú pasas como te quiero olvidar Quizás el dolor no sale Hay frío en mis ojos pero intentar estar bien En un momento sé No recuerde tu mirada frugas Hay un conjuro que no dejaré Brillar, sonar tan fuerte a ti Quizás al mirar mi herida Quiera sanar mi vida solo una vez más Quiero encontrar tu luz en mi piel Amarte una vez más Quiero soñar tu luz en mi piel Amarte una vez más Hay un dolor en mi recuerdo Que no pienso revivirlo nunca más Y este dolor que no pasa Tu voz se escucha una vez más Quizás al mirar mi herida Quiera sanar mi vida solo una vez más Quiero encontrar tu luz en mi piel Amarte una vez más Quiero soñar tu luz en mi piel Amarte una vez más Quiero ser tu luz en mi piel En mi piel Quiero sentirme Amarte una vez más Quiero encontrar tu luz en mi piel Amarte una vez más Quiero soñar tu luz en mi piel Amarte una vez más Quiero soñar tu luz en mi piel